Música De pequeño vio marchar a su papá De impecable estampa militar No alcanzó Gineta para celebrar más que teniente Pero eso era mucho más que suficiente Un soldado no necesitaba nada más Para amar la madre patria La bandera y el escudo nacional Dispuesto a entregar la vida y defender la libertad Y creció deseando aquella investidura Darle honor al apellido familiar Y el día llegó en que el padre Fue a dejarlo al regimiento Y el rigor le fue quitando el sentimiento Fue el mejor pero él buscaba mucho más Más que solo la metralla Más que el paso firme cuando hay que marchar Más que el sí mi comandante Y más que el sí mi general Pero un día gris sonó a la alba la diana Y tuvo que salir y ver arder a su país Tuvo que elegir al hermano herido Por renegar de la orden de disparo Yo que prometí Dar por mí La vida si es que fuera necesario Lloro en mi fósil Lloro en mi fósil Lloro en mi fósil Y busco entre las sombras, los escobros y las llamas El origen de esta infamia que tortura a mi país Y no logro deducir Patria madre, patria obrera, patria pueblo, patria escuela Son palabras que resuenan de mi infancia y que hoy aquí Se hacen trizas frente a mí Y busco entre las sombras, los escobros y las llamas El origen de esta infamia que tortura a mi país Y no logro deducir Patria madre, patria obrera, patria pueblo, patria escuela Son palabras que resuenan de mi infancia y que hoy aquí Se hacen trizas frente a mí De pequeño vio marchar a su papá De impecable estampa militar No alcanzó jineta para celebrar más que teniente Hoy entiende que la historia a veces miente Hoy la vida lo ha enfrentado a otra verdad Y esa tarde de septiembre Su silencio le bastó a ese capitán Que acabó con el soldado Que acabó con el soldado Que acabó con el soldado Que no quiso disparar ¿Ahora qué era? Gracias.